Dios te hizo tan bien, no se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor Dios te hizo tan bien, contigo no descanso Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor Y Dios te hizo tan bien, contigo no es cántimo Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó Has sido el regalo perfecto No hay casualidad, no, no, no Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien